Hola que tal amigos, nosotros somos Poética Solar y esto es nuestro primer sencillo La Guerra de las Galaxias, esperemos si les guste. Para ocultar tus sentimientos, pero lo malo es que no puedo adivinar Lo que tú quieres muchas veces lo presento Pero hay momentos que me llego a equivocar Mi risa estalla cuando comienza la pantalla Cuando te beso y algo falla Y luego pienso si esta guerra acabará Y si algún día pararemos de jugar Eso es un cachito. Gracias.